El alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, defiende la gestión de su gobierno durante el pleno de junio, destacando la aprobación de cuentas anuales y modificaciones de crédito necesarias para la ciudad. Un pleno más. Los grupos políticos, en este caso, sobre todo el Partido Socialista e Izquierda Unida, quieren utilizar el pleno de Puerto Llano para hacer política. Yo creo que el pleno de Puerto Llano está para trabajar por los ciudadanos de Puerto Llano. Los puntos más importantes que traíamos a este pleno, que era aprobar las cuentas anuales del año 2023, aprobar la modificación de crédito, que era lo más importante que se traía, incluso la adjudicación de parcelas a empresas que quieren invertir, pues pasan por encima porque realmente parece que nunca han estado en el gobierno. Ruiz critica la actitud de la oposición y su falta de conocimiento sobre la gestión municipal, subrayando que se ha tratado de dotar de presupuesto a partidas esenciales sin incrementar el gasto. Es triste que un equipo como el Partido Socialista e Izquierda Unida, que han estado gobernando en los últimos años esta ciudad, no sepa ni cómo funciona este ayuntamiento. Habla, mezcla en lo que es un remanente de tesorería con un gasto, con un crédito. Yo creo que la verdad es que se ha demostrado que no saben de qué están hablando. Simplemente es votar en contra sin enterarse de que si la factura no entraba en fecha, pues hay que pagarlo porque los proveedores tienen que cobrar con dinero que existe en este año 2024. Es lo que queremos tratar y decirle a todos, modificaciones de créditos hay que seguir haciendo porque la vía del ayuntamiento no para y entonces tenemos que quitar dinero de unas partidas, dárselo a otras. Pero en este caso no es incrementar la partida, simplemente dotar esa partida del dinero que se ha gastado para pagar la factura del año 2023. Yo creo que el señor Castro ha demostrado hoy que no está en este ayuntamiento, sino que está en sus funciones de delegado de la Junta. Lleva tantos años que seguramente eso lo controle más que el ayuntamiento. Y una vez más demuestra que no quieren realmente trabajar por esta ciudad. Ya traen dos mociones que hemos estado casi dos horas debatiendo. Donde tengo que felicitar, y eso lo tengo que hacer públicamente, a todos los que han intervenido, de todos los grupos políticos. Yo creo que ha sido una lección de lo que realmente es la democracia en este país. Que tenemos superado ya todos esos miedos y yo creo que hay que olvidarse de eso, no hay que traerlo eso al pleno. Hay una ley que hay que cumplir. Tenemos la ley de amnistía, que no queremos nadie, ningún ciudadano de puertollano. Y que al final es una ley que ha aprobado en este caso un gobierno. Y nosotros tenemos que admitirlo porque eso es la democracia. Otra cosa es que queremos hacer política trayendo mociones que no tienen sentido en este pleno. Al igual que nosotros apoyamos a cualquier grupo, cualquier persona, cualquier religión, porque trabajamos para el ciudadano. En un llamado a la unidad y el trabajo conjunto, el alcalde Ruiz reitera su compromiso de servir a todos los ciudadanos de puertollano, más allá de diferencias políticas, con el objetivo de avanzar y mejorar la ciudad. Nosotros trabajamos para las personas que nos votan, como aquellas personas que no nos votan. Yo creo que venir a un pleno a hacer demagogia ya está bien. Estas políticas de apoyar a todas las asociaciones, a todos los grupos, no son de izquierdas. Estas políticas son de derecha, de izquierda y del centro. Yo creo que nosotros trabajamos y gobernamos para todos los ciudadanos, independientemente de lo que cada uno piense. Y así lo vamos a seguir haciendo. Y este equipo de gobierno va a seguir haciéndolo así, va a seguir apoyando, va a estar realmente con quien más lo necesita. Lo estamos demostrando cada día. Y este puertollano sí que está avanzando y sigue soñando en el puertollano que nosotros queremos y trabajamos, y trabajamos por ello.